Allá en la planta del maguey, que está en su capacidad de 80%. Cuando llega a su capacidad de al 100% el maguey, lo cortan. Entonces, cuando todo el maguey lo cortan al 100%, que ya está en su capacidad del 100%, entonces, en el mezcal, sale el mezcal lo tomas y tiene un sabor dulce. Y cuando cortan el maguey, que todavía está tierno, como el 80%, 60%, 70% de su capacidad, el mezcal no te sale muy dulce. Obtiene otro sabor. Sí, tiene un sabor suave, pero no tiene ese toque de dulce.